La fuerte lluvia registrada la tarde del martes a las 13 horas 45 asoló la parroquia de Julio Moreno, ubicada a unos 20 minutos de la cabecera cantonal. Siete viviendas fueron afectadas de manera considerable. La creciente arrastró con todo a su paso llevándose aves y animales de corral, enseres de cocina, dañándose embríos y cobrando la vida de una madre de familia, que fue sorprendida por la lluvia cuando intentaba proteger a sus aves. Fue arrastrada a un tramo de dos cuadras por la creciente, según versiones de su esposo, que tendrá que cuidar solo de sus tres hijos, un pequeño de tres años y dos adolescentes. Solo el alcalde me está apoyando aquí. Está destruido casi la mayoría de la parroquia. Un apoyo que quizás nos apoyen en algo que sea el arreglo de las... Estás destrozado todito las casas. ¿Y su casa cómo está? Sí, también está llena casi todito, todo lo que es... ¿Bastante destruida su casa? Bastante. El dolor y desolación de los habitantes de Julio Moreno, que no alcanzan a comprender lo ocurrido, es latente y piden ayuda a las autoridades. Uf, aquí principalmente mío en la casa, todo, gracias a que la casa de vivienda ha aguantado un poco, pero estoy peligrando, se ha llenado el agua aquí en el corredor, adentro en el cuarto, tenía un ramadón todos los 20 metros que cubre de otra vez el cerramiento, un ramadón, todito está descansando aquí en el patio. Ojo camino y vengo y ya encuentro esta desgracia de aquí. Todito, no lástima, granitos de aquí se ha llevado. Aquí tenía un altillo así, granitos, todo, todo se ha llevado. Que haya una ayuda con vista de lo que está, que vengan y consten y que nos ayuden. Las cosas, ropa, camita. Inmediatamente el alcalde Ramsés Torres, junto al equipo de técnicos del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guaranda, inspeccionaron la zona del desastre. Tras devaluación, el jefe del Cabildo dispuso la movilización de la maquinaria, así como las acciones necesarias para socorrer a los hermanos de Julio Moreno, que hoy lloran su tragedia. Abonos, todo, nada, no ha quedado mi hijito. Mi nietito me sacó cargando. Yo no quise bajar de encima y él entró y dijo, mamita, vamos, va a morir aquí, después cae la casa. Y ahí me bajó cargando y salimos a la calle y nos resbalamos. También revolcamos ahí en el agua. Con imágenes de Alexander Ramos, reportó Patti Coloma.